hola yo soy María José y estamos en temperos y sabores hoy vamos a preparar rollitos de hojaldre rellenos con carne espectaculares de verdad son así pequeñitos y tengo la seguridad que si te comes uno te los vas a querer comer todos porque son divinos para las fiestas navideñas para presentarlos en la mesa junto con los otros platos que hagas van a ser un éxito rotundo en toda regla y son muy fáciles de hacer yo les voy a enseñar a preparar la carne rápidamente y después esa carne molida la vamos a utilizar como relleno en los rollitos que los vamos a enrollar en una masa de hojaldre que nos va a quedar de ensueño acá abajo del vídeo en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano y también les dejo el enlace de cómo preparar la masa de hojaldre ustedes nada más clicar ahí que los lleva al vídeo de cómo hacerla en el caso de que la quieran hacer en casa porque también la pueden comprar que es muy buena y es económica así que sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar dos láminas de masa de hojaldre de 30 por 25 centímetros aproximadamente igual 500 gramos 250 gramos de carne de vaca molida un ramito de cebollín cebolla de verde o cebolleta bien cortadito medio ramito de cilantro bien cortadito una cebolla cortadita cuatro dientes de ajo machacados medio pimentón pimiento rojo cortadito una zanahoria mediana rallada una cucharadita de sal una cucharada de pimentón dulce paprika un chorrito de aceite dos cucharadas más o menos tres cucharadas de salsa inglesa dos cucharadas de pasta de tomate opcional media cucharadita de pimienta negra molida un huevo batido para pincelar los rollitos antes de ir al horno opcional semillas de sésamo ajonjolí para ponerle por encima los rollitos antes de ir al horno vamos a comenzar preparando la carne ponemos una sartén honda a calentar a fuego medio y vamos a agregarle un chorrito de aceite unas dos cucharadas más o menos dejamos que el aceite caliente y agregamos la cebolla cortadita los ajos machacados mezclamos un poquitito dejamos que la cebolla rehogue un minutito más o menos para que se ablande agregamos el medio pimentón pimiento rojo cortadito mezclamos y agregamos la zanahoria rallada y mezclamos vamos a dejar que se ablande un poco la zanahoria el pimentón vamos a agregar la carne molida y mezclamos muy bien agregamos el cebollín cortadito y el cilantro cortadito mezclamos vamos a dejar que la carne se selle bien esta es una carne cargada de vegetales que queda muy deliciosa así como la estamos preparando para el relleno que vamos a hacer fantástica agregamos la pasta o pulpa de tomate la salsa inglesa paprika pimentón dulce pimienta si no le quieren agregar pimienta no le agreguen y la sal y ahora sí vamos a mezclar esto muy bien y ahora que ya está así bien mezcladita tapamos y dejamos cocinar 15 minutos cada 34 minutos venimos le damos una vuelta y dejamos que siga cocinando para que la carne se haga muy bien y queremos que nos quede sequita porque la vamos a utilizar para relleno y no conviene que tenga mucho líquido vamos a dejar que cocine hasta que transcurran los 15 minutos para que quede perfecta vamos a ver cómo está la carne transcurrieron 15 minutos está perfecta está bien cocida bien sequita está lista voy a apagar el y ahora vamos a dejar que se enfríe porque ella tiene que estar fría para después nosotros poder utilizarla en el relleno y después preparamos nuestros rollitos aquí tengo mi masa de hojaldre tiene 30 centímetros por 25 centímetros más o menos vamos a comenzar a cortarla voy a cortarla por el lado de los 25 centímetros la corto para hacer dos mitades en la parte de los 30 centímetros voy a cortarla en tres para hacer tres trozos de 10 centímetros cada uno entonces nos van a quedar seis trozos de 10 centímetros de ancho con cada una de las láminas ya tenemos mi lámina cortada miren como quedó bonito seis trozos de 10 centímetros de ancho tengo acá esta bandeja de horno forrada con papel vegetal para colocar los rollitos aquí adentro para llevarlos al horno en este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando con calor arriba y abajo a menos que el horno de ustedes no tenga calor arriba pues colóquenlo como el horno de ustedes trabaja voy a cortar la otra lámina y después comenzamos a rellenar tengo acá mi carne que yo la coloque acá en este recipiente para que se enfriara bien la deje al menos dos horas enfriando para que estuviera a temperatura ambiente para poder hacer esto aquí deben haber unas 12 cucharadas de carne es una cucharada para cada uno de los rollitos vamos a comenzar a rellenarlos tengo acá mis dos láminas ya cortadas todas bien cortaditas vamos a comenzar a preparar voy a comenzar a ponerle a cada uno de los trocitos una cucharada de carne y después al final si sobra lo repartimos esto se hace tan fácil y es tan delicioso para las fiestas espectacular de verdad después al final a la que le falte le ponemos yo voy a gastar toda la carne acá ustedes pueden ponerle la cantidad que les plazca se acabó la carne con las manos voy a acomodarlas a poner toda la carne bien puestita en su sitio con un poquito de agua vamos a pasarle agua a todos los extremos de todos los trocitos porque esto nos va a ayudar a que ellos se cierren muy bien voy a enrollar el primero para que ustedes vean qué fácil se hace levantamos acá estas partes citas la masa siempre estira un poquito y conviene que así sea hacemos esto así y ahora que ya están puestos vamos a enrollar hacemos así traten de que le quede la carnita por dentro y ustedes van pegando la masa y vuelta apretamos aquí así para que ya no se salga nada le damos vuelta apretamos aquí así con delicadeza tenemos esto bien pegadito esto va hacia abajo le hacemos así y tenemos el primer rollito hecho si ustedes quieren pueden acomodarlo un poquito si no lo quieren muy ancho si lo quieren más delgadito lo acomodan voy a ponerlo en la bandeja de horno vamos a enrollar otro y vamos a colocarlo en la bandeja vamos a enrollar otro y tenemos otro rollito hecho y hacemos lo mismo con todos y ya tenemos acá todos los rollitos hechos ahora como tiene el relleno de la carne y va a producir gases y la masa de hojaldre tiene tendencia a crecer tenemos que abrirle unos huequitos con un tenedor entonces voy a hacerle así tres perforaciones es suficiente ahora voy a pasarle huevo batido esto ayuda a darles color y brillo quedan muy bonitos ahora yo opcional les voy a poner unas semillitas de sésamo ajonjolí yo hasta tengo aquí de todos los colores negras blancas doradas porque esto le da mucha belleza y aquí en la masa de hojaldre y con la carnita y todo quedan muy bien y el huevo ayuda a que se peguen y quedan muy bonitos y si los vamos a hacer para las fiestas mejor que mejor mientras más bonitos mejor verdad ahora vamos a llevarlos al horno a una temperatura de 200 grados centígrados con calor arriba y abajo preferiblemente a menos que el horno de ustedes no tenga calor arriba deben estar en el horno más o menos entre 20 o 25 minutos eso depende de cada horno ustedes cuando vean que ellos están bien doraditos por encima y que está cerca de ese tiempo ellos están listos recuerden que la carne está hecha solamente queremos que se cocine la masa y se cocina muy rápidamente así que máximo máximo 25 minutos deben estar cuando yo los retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno que a 200 grados centígrados y con calor arriba y abajo preferiblemente acabo de retirar mis rollitos del horno miren esta belleza los tuve exactamente 25 minutos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo están sumamente calientes vamos a dejar que se enfríen solamente un poquitito para retirarlos de acá voy a colocarlos acá en el plato aún están muy calientes pero ya se pueden agarrar y totalmente desprendidos miren y tan rápidamente hicimos esta belleza de rollitos es que están espectaculares todos ellos miren esto miren esto miren esto miren por debajo y rellenos de carne ustedes se imaginan esto en una mesa sobre todo en una mesa navideña para servirlo con muchas otras cosas yo hice una receta pequeña pero ustedes pueden elaborar muchos más si les provoca así que ya lo saben a prepararlos que les van a fascinar les gustaron los rollitos que preparamos hoy miren esta maravilla miren esto que les parece y hojaldrados y rellenos súper rellenos como ustedes vieron con carne yo ahora voy a probar uno miren son una delicia miren esto y por debajo quedan tostaditos también espectaculares de verdad voy a probarlo son lo máximo esa carne quedó espectacular y esta masa de hojaldre crujiente espectaculares de verdad ustedes tienen que hacerlos divinos de verdad tienen que prepararlos para las fiestas navideñas para poner en la mesa no se van a arrepentir y ya que están viendo este vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones síganme en las redes sociales y ya lo saben a preparar los rollitos de hojaldre así como les enseñé porque a todo el mundo les van a encantar son riquísimos me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao y feliz navidad